Un tema fundamental es la Academia Nacional de Medicina. ¿Qué dice la Academia Nacional de Medicina? No al aborto. Entonces, los científicos que casi nunca están en contra del aspecto religioso, porque los científicos mundiales todos son creyentes en Dios, y si no, ver la estadística, ¿no? Bueno, y si fuera poco esto de la Academia Nacional de Medicina, veamos la Constitución Nacional. Y para lo mejor veamos la Constitución Provincial, que es mucho más clara que la Constitución Nacional con respecto al aborto. Entonces, desde el punto de vista legal, no hay aborto. Y aunque lo aprueben en el Senado, Dios quiera que no, el 29, mira qué fecha, se han elegido, muy interesante. Aunque lo aprueben, va a salir negativo porque la Suprema Corte de Justicia no va a poder avalar jamás lo que dice la Constitución Nacional. Así que cuando se... Si se llega a aprobar desgraciadamente, las impugnaciones que va a haber ante la Suprema Corte de Justicia van a dar por tierra con todo este tema. Por lo que decís, definitivamente, por inconstitucional, por lo que vos planteás, ¿no? Claro, claro, inconstitucional. Ahora, me gustaría hacer una reflexión con respecto al tema del aborto. El aborto existe, entonces por eso hay que legalizarlo. No lo podemos parar, es una realidad. Yo reconozco que no es ningún chiste, ¿no es cierto? Es muy sufriente, muy doloroso, muy terrible el trauma que significa para las mujeres semejante situación. Entonces tenemos que evitar que se llegue a esa situación. Entonces yo digo, si se aprueba el aborto de la manera que se quiere aprobar, apruebemos el robo. El robo, a mí me han robado en la casa, me han destruido todo el hogar. Es un fenómeno. Entonces, como el robo existe y no lo podemos combatir de otra manera, legalicemos el robo y que el Estado Nacional Argentino me devuelva a mí todos los bienes que me han robado. Lo mismo que quieren hacer con el aborto, ¿no? Hay tantos temas con respecto al tema de la violación, por ejemplo. Hablando en nombre del niño violado, de la mujer violada y del niño que está en su vientre, ¿no es cierto? ¿Qué culpa tengo yo de estar engendrado en el vientre de una madre que ha sido violada? Un drama tremendo, un drama tremendo de la violación y otro drama tremendo, el aborto. Entonces complicamos la cosa. Otro aspecto también importante es los listados que quieren hacer. El tema de la objeción de conciencia están haciendo todo al revés. ¿Por qué en vez de hacer unas listas negras que pretenden hacer con los médicos que se niegan a hacer el aborto y aparecen como contrarios al derecho, entre comillas, hacen al revés, que se anoten los médicos que quieran hacer abortos y violar el juramento hipocrático? Ese es el tema también, un poco todo al revés. Me aprovecho y te pregunto, entre los cambios que se han planteado en la ley, esto al momento no se ha planteado, ¿no? Creo que no, creo que no. Vamos a ver, parece que hay algunos senadores que piden o quieren poner algunas objeciones, ¿no? para aprobar la ley como está. Así que eso, si se llegan a aprobar algunas objeciones, va a ser motivo de la vuelta al diputado, ¿no? Bueno, así que el tema va a ser largo. Hay un tema también muy importante que me llevó con nombre y apellido, una organización en Norteamérica, después de tantos años de abortismo en Norteamérica, que vende órganos de niños. Señoras y señores, seamos conscientes, llegamos a eso, a la venta de órganos de niños abortados. Otro aspecto importante también en España, por ejemplo, casi no hay niños down. Qué casualidad, ¿no es cierto? Porque está aprobado el aborto y entonces los niños down no aparecen, no nacen, los matan antes, los descartan. Entonces estamos que con Hitler está quedando la cosa un poquito minimizada, ¿no? Con la selección de la raza. Juan, y por último, para cerrar, tenés estadística que tiene que ver con las cifras de nuestro país, ¿no? Justamente. Por lo menos de opiniones. Sí, 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 efectivamente. Me quedé asombrado porque se dieron a conocer, porque se están escondiendo, están escondiendo casi mucho periodismo, mucha opinión pública, o publicada, mejor dicho, la opinión publicada siempre está a favor del aborto en general, ¿no es cierto? Pero el pueblo argentino, de acuerdo a las últimas estadísticas dichas por televisión también, ¿no? 60 a 17. 60% en contra del aborto, 17% a favor. Esa es la opinión. Y tanto es así, Daniel, que el senador por Blapampa va a dar vuelta su voto. Sí, el anuncio. Ah, el anuncio, ¿viste? Importantísimo, ¿no es cierto? Así que los senadores que representan a los pueblos tengan en cuenta qué opina el pueblo argentino antes de votar, ¿no? A conciencia, por supuesto, ¿no?